Babi, es terrible lo que están haciendo los K. Están queriendo hacer ver o simular que el gobierno de Macri es represor porque no saben cómo hacer para volver. Lo van a forzar hasta lograrlo. No soy macrista, pero quiero que se respeten las elecciones. Soy Silvana. Chicos, no le den tracen. Los K están muertos. Cuanto más lo decimos... No, por eso. Los K están... No hay más K, chicos. No hay más K. Quedan los delincuentes dispersos en retirada. No hay más K. Si ayer empezaron a decir que como Latinoamérica tenía golpes de Estado, Argentina iba a ser uno. No, chicos, que no, no. Podía haber habido un golpe de Estado con los K. Ahora ya no, porque volvimos a la democracia. El golpe de Estado que dieron Belén no tiene nada que ver. Es de arriba que se dio. Es parecido al de Fujimori en 1922. Lo tomaron ellos mismos. No, pero igual, igual. Aclaremosle a la gente, si discutimos entre nosotros no se aclara. Un golpe de Estado era lo que podía haber hecho Cristina Kirchner cuando hicieron el Marcosur. Podía haber habido un golpe de Estado si no moría Néstor. Que estaban fuertes, Chávez, Néstor. Pero gracias, Dios existe y pensó en Latinoamérica y sacó a los dos grandes turros que iban a quedarse con Latinoamérica. Entonces, ahora ya no, volvimos a un Estado de Derecho, democracia, donde si no te gusta un presidente lo cambiás. Pero no, no va a haber... No, 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 no hay ninguna... No, chicos, no, quédense tranquilos. Y los K ya son historia. Y te digo más, están esperando que baje la espuma porque en el momento que vayan en Cana no va a ir nadie a la plaza porque no va a haber más ómnibus ni más plata. Es más, es probable que ahora si la AFIP le pide a Varadel que diga de dónde sacó la mosca, también Varadel, lástima que la raya lo hace más gordo, pero también Varadel va a tener su lugar en el mundo. Así que, quédense tranquilos. Se esperen, falta un año. Hace 15 meses que arrancamos con la justicia. Falta un año. Están todos procesados, todos investigados, todos escuchados. Quédense tranquilos. Barry, dijiste que en marzo todos estarían presos. Sí. ¿Y qué pasó, Aníbal de Lídeas? Sí, es verdad, Aníbal. A partir de marzo, dije, no era en marzo exactamente. A partir de marzo, estamos a partir de marzo. Ya tiene dos procesos la presidenta. El hijo, creo... Hay varios. No es tan fácil la justicia argentina, pero ustedes pensaban que ya en marzo volvía Cristina. Y yo les dije que en marzo iban a caer todos. Y cayeron todos. Están cayendo todos como palomitos. Ayer fue... Vos viste cuando vos querés decir una cosa, elegís las palabras. Claro. Vos podés ser hiriente, podés ser agresivo. Y a veces se te escapa una palabra que es una intención. Puede pasar en el fútbol. A Estacio le puede pasar comentando un partido a cualquiera. ¡Chupa pija! Ayer en el acto que dije... Va, sacá al nene. Sí. En un momento determinado... Ni escuché. En un momento determinado, cuando estaban hablando en el acto de la 12TA, Pablo Michel en un momento determinado dice que hay que seguir las marchas y comete la infeliz... Y coloca la infeliz palabra de caiga cuando dijo hasta que caiga el modelo económico. El modelo económico. Es como la palabra caiga se le cayó de la boca casi sin querer que tuviste empezar a dar explicaciones. Están desesperados. Ahora, la gente, gracias a Dios, ya se dio cuenta. La gente, gracias a Dios, lo dice la gente humilde. ¿Y cuándo va preso? ¿Y cuándo de una laguita? La gente no come. ¿La que labura? Los que tienen planes. Los que están al pedo en la vida. Acá en la puerta de la radio, un chico extremadamente humilde y casi con lágrimas en los ojos me pide laburo. Si alguien tiene laburo de jardinero, de ayudante, de cualquier cosa, es un chico honesto. Que prefirió, antes de ir a los piquetes y a perder la dignidad, prefirió pedir trabajo. Si alguien tiene de lavacopa, de algo para sacar a este chico de la calle, yo le pediría, por favor, que le dé una mano. Nunca lo hago. Pero este chico me dijo, Bobby, necesito laburo. Digo, hijo, mi hija la ven y no se consigue. Está bajo un árbol, cagado de calor, hecho mierda. No, esperando que le den laburo. Si usted tiene un trabajo... Hace un favor, que una de las productoras le pida los datos, al chico de donde vive y todo, si alguien le puede dar una mano, es un chico honesto, no estuvo preso nunca, rescatar a un pibe, rescatar a alguien de su delincuencia. Y es un tipo de veintipico años. Por ahí, viste, vos lo llevás, tenés una casa quinta, lo ponés de casero o algo, y el chico sale de la calle y arma un porvenir. No hay un Estado que le responda. Entonces, a ver si nosotros podemos hacer algo. Me encantaría hoy irme con dos o tres números de teléfono, para que por lo menos llame y se sienta que no es un desperdicio humano, sino que es un ciudadano que tiene posibilidades. Nadie puede decir que preside un país mientras este chico está bajo el árbol. Nadie puede decirse estadista mientras este chico está bajo el árbol. Nadie puede decir que tiene dignidad en un país mientras este chico está bajo el árbol. Nadie puede hablar como ayer los boludos en la encuesta de Suiza, mientras este chico está bajo el árbol. ¿Ok? Belén. Gracias.